Ven acércate más Déjame te digo la verdad No pude sacarte de mi mente No sé si te está pasando igual Y suelta el celular Mírame a los ojos al hablar Sé que yo te gusto y tú me gustas No tenemos que esperar Dime que te quedas esta noche Que no importa si a las doce Llega mi carruaje y ya me toque Salir corriendo Yo no quiero un cuento de hadas No quiero que me rescates con tu espada El labio una vez no me hace falta Si me regalas tu mirada A mí el feliz es para siempre Siendo honesta la verdad no me convence Yo solo quiero que te quedes Y si te vas a ver que vuelves Es que me haces falta cuando tú no estás Cada que me besas solo quiero más Y si en algún momento llegas a fallar No te preocupes yo te voy a levantar Yo quiero a tu lado cosas aprender Y si algún día peleamos vamos a crecer No quiero que me bajes cada estrella Quiero que te quedes aunque tengamos problemas Dime si nos vemos esta noche Y que no importa si a las doce Llega mi carruaje y ya me toque Salir corriendo Que no importa si nos llaman delincuentes Ya es suficiente habla la gente Diles que te quedaras Y que no te vas Yo no quiero un cuento de hadas No quiero que me rescates con tu espada El labio una vez no me hace falta Si me regalas tu mirada A mí el feliz es para siempre Siendo honesta la verdad no me convence Yo solo quiero que te quedes Y si te vas a ver que vuelves Es que me haces falta cuando tú no estás Cada que me besas solo quiero más Y si en algún momento llegas a fallar No te preocupes yo te voy a levantar Yo quiero a tu lado cosas aprender Y si algún día peleamos vamos a crecer No quiero que me bajes cada estrella Quiero que te quedes aunque tengamos problemas